¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que el cortejo de ADN, todavía ese resultado, todavía no está. Entonces tenemos que seguir esperando. Yo esta mañana fui a la fiscalía, me atendí a la señorita de muy buena voluntad y me dijo que el fiscal está trabajando, está viendo por todos los medios de él de que apurando que le respondan, respondan así yo puedo. Yo lo único que quiero es que me entreguen el cuerpo del nene. O sea, todavía no, yo sé que va a ser acá a Cajón Cerrado, ya me dijeron. Y bueno, en ese momento que a mí me llamen, ahí la fiscalía me va a mostrar todo lo que ellos hicieron. Eso me dijeron esta mañana. Me atendió una señorita que dice que es psicóloga, estuvimos hablando un largo rato, me dio una derivación, me dijo que si yo decidía que lo pueda hacer en una salita o en un particular, eso ya depende de mí. Sí, eso es lo que nos, bueno, específicamente ellos no dicen 10, 15, 12, eso es lo que aproximadamente ellos estimaban que iba a demorar. ¿Pasó un mes? Ya, hoy se hace, hoy se cumple un mes de que mi nene, yo, de la última vez que yo lo vi, él salió de acá, ese día me dijo ya vengo y bueno, nunca más lo volví a ver. Y no sé, pienso que cualquier ser humano necesita descansar, tanto él como nosotros, porque esta espera ha sido muy, muy larga, angustiosa, soledad. Mínimamente a veces esperar que esa puerta se toque y que alguien venga, te explique, te diga, mire señora, va a pasar un 10 días, 15 días. Por eso es que yo recuyo a ustedes, porque esta espera ha sido tan angustiosa, tan, tan fea. No sé, cualquier mamá que está en mi lugar diría, bueno, ¿por qué tantos días? No, 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 a mí me atendió una señorita. La hora que yo voy, obvio que son personas ocupadas y me dijeron que el día que a mí me llamen, que yo no tengo que ir sola, que tengo que ir acompañada, y ahí donde ellos me van a entregar todo, todo en el sentido del cuerpo, una fotocopia del expediente, me van a explicar, me van a mostrar. Yo siempre les decía, cuando hablábamos de la muerte, yo siempre les decía, hijo, el día que yo no esté, te dejo. Te dejo un pedacito de mi corazón, llévalo como, pero nunca me imaginé. Que iba a ser a Jevé, que yo tenía que entregarlo ahí.